Y como es bien conocido, en muchas de las fábricas textiles, pues simple y sencillamente los obreros, aquí podemos observar, todos buscaban tener una imagen en cada una de estas textiles, como también la que existió en Logales, San Lorenzo, así como también la que existió en Ciudad Mendoza. Y como se dice que está hablando, alguien que es tipo de obreros, y administrativos, y viento de comunicación, 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 como me entero que también en la Comunicación, hay un centro de comunicación, y muchos somos de especial. Pero la verdad es que es la razón, y que también, Gracias. Gracias. Gracias.